Vale, pues es muy fácil. Tenemos aquí Nacho que va a pillar a José José, ¿no? Nacho, José o sea, está el cabal aquí y Nacho solamente puede pillar a José pero si Alberto se cruza cambia de objetivo él siempre tiene un solo objetivo solamente puede pillar a una persona ¿vale? entonces, ahora tenemos Alberto tú ya te vas a callar y todos vosotros, venís para acá venís para acá ¿veis? no, vosotros ahí ya estáis y ahora empezáis pero tú no veis apurado que él no pillar ahora, ¿quién tendría que pillar? ¿a quién tendría que pillar tú? al último que no es el de Blanco pero como ahora el de Blanco ha venido para acá y el de San Luis está cruzando para acá aquí es pillar ya ahí ahí está ahí está ese era San Luis ¿entendéis? vamos a ver él se va corriendo y pasas por detrás de tu abuelo tú tienes que pillarlo ahí pasa por detrás pasa por detrás y ahora vienes por aquí por aquí ¿a quién tendría que pillar tú? al de Blanco al de Blanco ¿vale? ¿entendido? vale pues sí vale vale ¿cómo te llaman? ¿Marco? 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 ¿Nacho? 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 ¿Y Pedro? ¿Alberto? 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Y ahí se cruza y aquí lo interesante no es que bañáis por ahí calzados sino que os preguntéis para que lo entró piedra a lo savingatado y iros diciendo siempre a quien tiene que pillar ¿vale? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ja! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Ahora tienes que pillar a él, porque sé que has percibido. Porque estaba... Vamos a darle la segunda oportunidad, quítate. Tú, pilla a él, y la de la camiseta raya él. De potencia, pilla a... este. Sí, 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 sí. Preparada, vamos a ver. Vamos a ver, viva. Viva, viva. Viva, viva. Vamos, vamos. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Cómo va? ¡Gracias! ¡Gracias!